La compañía Lepera Algazara Teatro con la obra El Árbol de las Lágrimas fue la gran ganadora del V Certamen Nacional de Teatro Aficionado Ciudad de Platero, que se ha desarrollado durante todo el mes de noviembre en Moguer. El actor Juan Malara condujo con maestría y buen humor la gala de entrega de premio celebrada el domingo. La última representación de las obras a concurso de este certamen al que se inscribieron este año más de medio centenar de propuestas ante toda España tuvo lugar el sábado de la mano de la compañía talaverana para Eskenia Teatro que puso en escena Mason Close, un montaje en clave tragicómica con referencias al fantasma del nazismo y la defensa de los derechos de la infancia. El colofón al certamen llegó el domingo con la gala de clausura y entrega de premios que condujo y dirigió el gran actor Juan Malara, quien cautivó a los espectadores con su desparpajo y sus divertidas intervenciones a lo largo de un acto dinámico y muy entretenido que cerró brillantemente todo un mes dedicado a promover el mejor teatro aficionado que se realiza en España. El primer premio y premio especial del público de esta quinta edición del certamen fue para la compañía de Lepe Algazara Teatro, por la calidad y profundidad de su trabajo El árbol de las lágrimas. Una representación cuidada hasta el mínimo detalle que impactó al público del Felipe Godínez y mereció el reconocimiento unánime tanto del jurado como de los espectadores. Además, la compañía Lépera se llevó los galardones a la mejor dirección y la mejor escenografía por un montaje que nos acercó a los horrores del holocausto nazi, recordándonos que la maldad y el odio también anidan en el corazón del hombre. El alcalde Gustavo Cuellar hizo entrega a Algazara del primer premio del certamen dotado con 1.200 euros y un singular trofeo con el que la Fundación Municipal de Cultura reconoció a la formación de Lepe como la mejor propuesta de esta edición. El segundo premio del certamen fue para la formación de Talavera de la Reina, Parasquenia Teatro, por la ya comentada Mason Close, llevándose también sus integrantes Roberto Gifer y Prado Amor los premios al Mejor Actor y la Mejor Actriz por su magnífico trabajo interpretativo. El tercer premio que entregó la concejala de Cultura Lourdes Garrido fue para los Ilicitanos de Teatro en Construcción, por su montaje Juanita, mientras que la formación zamorana Fenis Teatro recibió de manos de la concejala de Educación, Paqui Griñolo, el cuarto premio por su obra Mamá. Al finalizar la gala, que se desarrolló en un magnífico ambiente y con una especial complicidad entre el presentador, Juan Malara, los miembros de las distintas compañías, las autoridades locales y el público asistente, todos los premiados posaron en una divertida foto de familia con la que se puso la guinda a un certamen de teatro que durante todo el mes de noviembre ha permitido al público moguereño y onubense disfrutar de alguno de los mejores montajes de teatro aficionado que se realizan en nuestro país, convirtiendo al espacio escénico del Felipe Godínez en capital teatral de la provincia.